If you fucking be nice Creo que se llama Canton Donde empezamos el juego Vean, muy, muy Bueno, ahí hay unas gallinas Y este, está bastante padre Ahí tenemos la casa de Raider, creo que se llamaba Este no sé No sé cómo se llamaba Bueno, es que hace un montón Que no juego Grand Theft Auto San Andreas Pero cuando vi el mapa dije Wow, sí que está súper Bien hecho, aquí es nuestra casa Los Canton, así que bueno Tenemos nuestra chimenea, está muy Bien hecho, tenemos aquí el puente El mapa pesa menos de un Mega, así que no se preocupen No les va a dar nada de lag Así que porque el mapa está hecho en un Mundo antiguo, ok, así que No tienen por qué preocuparse, todo está Súper bien hecho, como pueden ver el puente aquí La carretera, la autopista Está todo sumamente Bien hecho, yo como creador de mapas Chicos, créanme que valoro Yo todo esto que está aquí Me imagino el trabajo El tiempo que le invirtieron Y la verdad es que está muy Muy padre, como pueden ver aquí tenemos Las canchas de Básquetbol, aquí tenemos un carrito Según Tenemos todo esto que viene siendo Bueno Los que habrán jugado Grand Theft Auto San Andreas Sabrán de qué estoy hablando Sabrán de qué Este De qué partes En estos lugares Hay Así que bueno El link lo van a tener aquí abajo chicos Para que se lo descarguen Los va a llevar al foro Para que no haya problemas De copyright y todo ese desmadre Si no sabes Cómo descargar e instalar Lo que vienen siendo Estos increíbles mapas Este es un tanque Según Según es un tanque eso Bueno Si no sabes cómo descargar E instalar Lo que vienen siendo Los mapas Aquí abajo también te dejo Un video explicándote Cómo Para que tú Fácilmente Te lo puedas descargar Así que bueno Yo me despido Espero que les haya gustado Ya sabes que si quieres más videos Como este Súper épicos Dale un me gusta Y nada chicos Esperen al día de mañana Que va a haber nueva serie En el canal Que he llevado Que he llevado yo Como medio año Tratando de subir al canal Pero hasta ahora He podido Así que mañana Se estrena el primer episodio Que espero lo apoyen Con un me gusta Así que Si también le das like A este video Y comentas aquí abajo En la parte de los comentarios Pues Yo encantado ¿No? Y para todos aquellos Que me piden saludos En los comentarios chicos Síganme por Twitter Porque ahí Cuando pongo yo Denle retweet A este tweet Los primeros Que le den retweet A ese tweet Pues serán saludados En el próximo video Bueno Habéis dicho esto Espero que les haya gustado Y yo me despido Sin más dilatación Hasta la próxima Adiós Adiós